Stonehenge es un monumento emblemático para las personas de todo el mundo. Construido hace unos 5.000 años, representa los misterios y secretos olvidados que esperan ser descifrados. Ubicado en Wilshire, Inglaterra, a 3 kilómetros al oeste de Amesbury, los arqueólogos han sugerido que podría haberse construido utilizando el teorema de Pitágoras. Curiosamente Stonehenge se remonta al 2750 a.C., mucho antes de la época de Pitágoras. Fue después de dos milenios que nació Pitágoras para representar su teoría que afirma que el cuadrado de la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Y lo cierto es que hay triángulos perfectamente alineados en Stonehenge, por lo que demostraría que los antiguos humanos conocían perfectamente la ecuación Pitagórica años antes de que el legendario matemático presentara esta teoría. Es por ese motivo que no se puede hablar de Stonehenge sin mencionar la teoría de los antiguos astronautas. El autor suizo Erich von Däniken sugirió en su libro Carros de los dioses, publicado en 1968, que las antiguas religiones y tecnologías quizás fueron enseñadas por seres venidos de otros mundos, que fueron recibidos como dioses. Es más, von Däniken afirma que Stonehenge fue construido por estos visitantes de otros mundos, o al menos que proporcionaron el conocimiento y las tecnologías necesarias para construirlo, al igual que ocurrió con las pirámides de Giza y los Moais en la isla de Pascua, entre otros misterios. Y tal vez esto explicaría la gran cantidad de avistamientos ovni y fenómenos sobrenaturales en Stonehenge. Pero ahora vuelve el misterio que rodea este lugar. Expertos meteorólogos y el Ministerio de Defensa británico se han quedado concertados por la presencia de una extraña nube en posición vertical sobre Stonehenge. Una extraña nube en espiral similar a la estela de vapor que dejan los aviones ha dejado sorprendidos a los expertos. Hasta el momento, nadie entiende cómo se formó el rastro, una especie de nube ondulada cerca de Stonehenge y de unas instalaciones del Ministerio de Defensa británico. Expertos meteorológicos y los funcionarios del ministerio están intentando encontrar una explicación al inusual fenómeno. La increíble foto fue tomada por David Argrave en Salisbury Plain recientemente. Estaba paseando con sus perros cuando vio el rastro de vapor, que también se parece al rastro dejado por el lanzamiento de un cohete. David también afirmó que apareció a unos 50 kilómetros de donde estaba, en dirección a Westbury, en el extremo noroeste de Salisbury Plain. Tampoco tengo idea de lo que es, espero que alguien tenga la respuesta, afirmó Argrave de 66 años. A Mail Online es un misterio. Al parecer, cerca hay unas instalaciones del ministerio donde se prueban armas y se realizan maniobras militares. Sin embargo, la Organización de Infraestructura de Defensa, que forma parte del Ministerio de Defensa británico, afirmó que no se realizaron pruebas ni maniobras militares en toda la zona. Por su parte, los meteorólogos de la Universidad de Bristol y expertos de la empresa de aviones no tripulados Somerset Drone no han sido capaces de dar una explicación al inusual fenómeno. Debido a esto, fueron muchos los que aseguraron que claramente se trataba del rastro dejado por el despegue de un ovni en Stonehenge. Además, esto demostraría que esta antigua estructura, en realidad, fue construida por seres extraterrestres que visitaron nuestro planeta en el pasado. Es más, su verdadera función debatida durante décadas sería el de ocultar una base extraterrestre en su interior. Estos seres procedentes de otros mundos estaban en contacto con nuestros antepasados, ayudándolos en su desarrollo tecnológico como espiritual y quienes los veneraban como dioses. Varias pinturas rupestres en todo el mundo también confirman la teoría de los antiguos astronautas que visitaron la Tierra en el pasado. Sin duda alguna, estamos ante un fenómeno realmente inusual. ¿Cómo es posible que una nube se forme verticalmente? Y si a esto le sumamos que los meteorólogos y el Ministerio de Defensa británico no han sido capaces de encontrar una explicación lógica y racional, nos encontramos ante una de las mejores evidencias de cómo Stonehenge continúa siendo algún tipo de pista de aterrizaje para naves procedentes de otros mundos o dimensiones. ¿Qué opinas sobre la misteriosa nube? ¿Se trata de una extraña e inusual formación natural? ¿Una prueba secreta militar? ¿O se trata del rastro dejado por un ovni? Son muchos los que se preguntan cómo se construyó el monumento prehistórico Stonehenge en Reino Unido, sin conocimientos avanzados de ingeniería ni herramientas sofisticadas. Esta misma pregunta ha desconcertado historiadores y arqueólogos. Por igual, durante siglos, Stonehenge tardó casi 1500 años en construirse y se cree que se erigió entre el 3000 y el 2000 a.C. La construcción de Stonehenge consta de losas de arenisca excavadas en canteras locales de Salisbury, mientras que otras rocas de piedra azul más pequeñas, pertenecen a más de 300 kilómetros de distancia del lugar. ¿Cómo pudieron estos pueblos neolíticos transportar rocas de 4 toneladas a una distancia tan grande? Como recordarán, un misterioso video que muestra un ovni volando hacia Stonehenge se volvió viral en internet. Al parecer fue grabado por un hombre llamado Taj Minto, mientras conducían por la carretera A303 a las afueras de Mayer-Wilshire el 31 de octubre de 2020. A medida que el video del misterioso objeto sobre Stonehenge se volvía viral en redes sociales, muchos internautas afirmaron que este avistamiento sería otra prueba de la existencia de extraterrestres en nuestro planeta y de cómo estos utilizan antiguos monumentos para desplazarse a través de los mundos. Incluso otros usuarios afirmaron que su presencia en la tierra es por otra razón muy diferente. El gobierno británico permitió la construcción de un controvertido túnel de carretera bajo Stonehenge. un sonido de háb Vanessa Martín por Мне, que estará un voto con el 시청ero de Cast perspectives